Mis campolobers, hoy estamos haciendo una tortilla de papa vamos a usar papas, vamos a usar huevos, vamos a usar sal yo le voy a poner ajo y vamos a usar este aceite para freír las papas así que tenemos que picar la papa de esta forma, bastante en trozos, no muy gruesos y no muy grandes tampoco para que se fría la papa bien, se cocine es una receta muy fácil, muy económica y que no tarda mucho tiempo en hacerse con esta tortilla nos podemos hacer unos sándwiches para desayunar, para comerla con una ensalada para cenar yo aquí mismo le voy a picar los ajos, le voy a picar en este tamaño le voy a poner la sal aquí mismo, antes de ponerla en el sartén yo ya tengo el aceite calentándose con las manos limpias le ponemos la sal lo removemos así y lo llevamos al sartén que yo ya tengo el aceite caliente y cuando la papa ya esté suave pues ya está, solo tenemos que mezclar con los huevos que ya los voy a batir yo voy a batir por aquí los huevos estos cinco huevos así que los vamos a batir tengo mi papa por aquí que ya mismo está por aquí ponemos ya un sartén para en el que voy a hacer la tortilla para acabarla de cocinar con los huevos a ese sartén solo lo voy a untar con un poquito de aceite para que no se me pegue la tortilla en el fondo voy a mezclar la papa con el huevo revolvemos aquí mezclamos está demasiada papa para el sartén que ustedes tengan pues guardan una cantidad y hacen dos raciones yo a mí me gusta hacer la tortilla un poco gruesita entonces es lo que voy a hacer ahora le damos una forma así que quede bonita que quede un poco redondita así las esquinas y le dejamos cocinar en fuego bajo yo le voy a dar la vuelta con esta tapa le damos una forma redondita en las esquinas esperamos que se haga del otro lado y listo ya la tenemos a la tortilla hay personas que les gusta dejar la tortilla por la parte del medio que esté un poco suave el huevo pues eso ya depende de ustedes si la quieren hacer el huevo bien cuajado o dejarla un poco suave pues si la quieren dejar suave la dejan menos tiempo y ya está le revisamos como está le dejamos aparte también el color que a nosotros nos guste miren como está la mía aquí tenemos el resultado de nuestra receta del día de hoy una tortilla de papa que está muy rica espero que les haya gustado que la hagan en sus casas que me dejen algún comentario en mis videos espero les guste muchas gracias un abrazo y se cuidan adiós